Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? A ver, el día de hoy vamos a ir a hacernos la prueba A ver si tenemos o no COVID-19 O esta enfermedad que ahorita está en todas partes Así que, bueno, así que acompáñenme ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos que esperar a que nos llamen Hola, Alex Tienes que firmar una hojita, ¿vale? En la que básicamente dice que te vas a quedar aislado Hasta que tengas todo la prueba y te digan que puedes salir, ¿vale? Voy tratando y es que está aislado Muy bien Ahora cuando salga el... Ah, bueno Pero yo creo que el boludo, ¿eh? No No te vayas con la televisión Que aguanta un poquito, que me molesto Ya está Hola, chicos A ver, les actualizo un poquito Ya llegué de la prueba Ya como vieron, me hicieron la prueba Ya todo eso No les voy a mentir Fue súper, súper desagradable O sea, uno siente que le llegan como por acá ese hisopo Y la verdad es que no es agradable No se los recomiendo Pero si se lo tienen que hacer, háganselo Es súper importante que se la hagan, de verdad Si les dicen que se las tienen que hacer O si tienen leve sospecha de que tienen coronavirus O algo así Hazte la prueba No tengas miedo Hazte la prueba Toma las previsiones de aquí a allá Porque probablemente las personas con las que vayas O las personas que estén ahí Si lo tengan Así que ten cuidado Ve con tu tapabocas No toques nada Y así Mejor Mejor prevenir A ver, bueno, sí Ahora tengo que esperar dos días Según lo que me dijeron Tengo que esperar dos días No puedo salir durante esos dos días de la casa para nada Incluso me hicieron firmar algo Así de estilo oficial Así De estilo contrato De yo Diciendo O sea, yo comprometiéndome A no salir de la casa durante dos días Hasta que ellos me comuniquen Si di positivo o negativo Y en caso de que dé positivo Me... Empiezo mi tratamiento básicamente Y obviamente No saldría de la casa Obviamente Es lo lógico Y bueno, sí Tengo que esperar dos días A que me den los resultados De la prueba Creo que es la PCR Si no mal recuerdo Que se llama así Y bueno, sí Y bueno, para ustedes Va a ser unos segundos Pero para mí van a ser unos días de tortura De no saber si lo tengo o no Así que Dale like a esto Y coméntame allá abajito Pon pausa A ver si tú crees que lo tengo o no Coméntame allá abajito Antes de que continúes viendo el video Ve ya y comenta Si lo tienes o no No lo tienes Comenta allá abajito A ver quién la pega Vamos a ver Vamos a ver Que comience el concurso Mucho, mucho más tarde Bueno A ver Les actualizo un poquitín Se supone que hoy Me deberían estar llamando Para decirme Si salí positivo o negativo En COVID Así que Estamos esperando eso La verdad La angustia es Ni se imaginan La verdad No sé Comenten allá abajo Que creen ustedes Que si tengo Que si tengo O que no tengo Comenten allá abajito Hola buenos días Hola soy Gloria Llamo Te llamo de epidemiología Del departamento de salud pública Vale Tengo aquí la ficha Como que he llegado positivo De acuerdo Durante el día de hoy o mañana Me di con la llamada de cabecera Para darse las indicaciones Vale perfecto Tienes que hacer un examen De 10 días Vale Vale ¿Tienes sintomatologías O es asintomático? Asintomático Tienes que contabilizar 10 días Vale Vale Siempre y cuando Los últimos 3 No sean sintomáticos Vale Vale ¿Tienes patologías previas Tienes enfermedades Las puedes tener Que son enfermedades Crónicas? No Ninguna Ninguna Vale 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 ¿Desde qué día estoy como Desde hace una semana Más o menos Sí Una semana Correcto Vale Pues sí El médico tuyo Te recomendará Lo que tienes que hacer Los días que te pasan Por hacer la cuarentena Vale Y entonces Todos los que convivís Son estos dispositivos De bono Podéis hacer vida normal Si salís fuera Porque no podés salir Pero de bono De bono Podéis hacer vida normal Vale Vale Perfecto Pero de todas formas Eso ya te lo comentará El médico Y te interesará En mi cárcel Vale 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 Te hiciste la PCR ¿Verdad? ¿Sí? Sí, exacto Vale Muy bien Por la PCR Te ha salido positiva Vale ¿Tienes síntomas? No La verdad es que no No tienen ningún tipo De síntomas Ni fiebre Ni nada No No Ninguno Vale Has estado guardando Cuarentena ¿Verdad? Sí Sí O sea Has estado en contacto Estos días Con nadie Con los que estás en casa ¿No? Solo con la familia Exacto Muy bien Vale Bueno Pues ahora te vamos a repetir Dentro de unos días ¿Eh? Vale A repetir La La tercera ¿Vale? Vale ¿Cómo te la haces? ¿Bien? Vale A ver un momentito A ver para cuando te coloras Vale Perfecto A ver un momentito Mira Tómate nota Para el día 17 de septiembre Vale Siembra la 1 Sí, sí ¿Eh? Vale Perfecto Muy bien Vale Vale ¿No debo hacer ningún tipo de tratamiento o algo? Estoy muy mal ¿Eh? ¿Disculpa? Es que te oía muy mal No tengo que hacer ningún tipo de tratamiento Perfecto A ver ¿A qué institución no? ¿Eh? Vale Perfecto Pues que ya paramos ¿Eh? Ok ¿Vale? Vale Gracias Venga ya sabes que tienes que estar en casa No vete con nadie ¿Eh? Toda mi vida me tiene Bueno Ustedes escucharon No tengo que seguir hasta ahora ningún tipo de tratamiento Ni nada Sencillamente no salir de la casa Que es lo lógico No salgan de la casa si lo tienen Y sí Nada más me dieron cita para hacerme otra prueba Porque soy asintomático al parecer Así que sí Básicamente eso Les voy a ir actualizando Si tengo nuevas noticias O vale Eso fue todo por el video de hoy No olvides suscribirte allá abajito Me ayudas un montón haciéndolo Y dándole a la campanita de notificaciones Para estar al tanto De cómo va esta broma No olvides darle like Si te gustó este video Comentarme algo allá abajito Que te voy a estar contestando Y seguirme en mis bellas y hermosas redes sociales Que te las voy a estar dejando aquí Y en la cajita de descripción A ver ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bueno sí Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos la próxima Bye Chau 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 Chau